¿Qué pasa con mi mamá? No, para los nervios porque es una persona muy nerviosa, tampoco ha ingerido alimento desde que terminamos esa huelga. Nosotros decidimos, la familia de Carlos Martín Gómez, comenzar una huelga de hambre porque nosotros lo único que le pedíamos al director del CEA, a José Manuel, era que se nos dieran nuestros derechos. Los mismos derechos de aquellos cubanos que ya habían salido antes que nosotros hacia los pisos, que allí hubo cubanos que tuvieron privilegio. Y nosotros lo único que pedíamos era eso, más nada. Es por eso que yo le hice una denuncia ante las autoridades españolas, al director del CEA, porque yo quiero que él me muestre ante las autoridades que yo saqué alma blanca que teníamos, a la familia. Teníamos alma blanca allí, que le cojan las huellas a la policía. Le pido por favor que se cojan las huellas de esas alma blanca que dice que era expuesto José Ramón, públicamente así en el periódico. Es por eso que yo le he hecho a él esta denuncia para yo ir ante un juez con él y que él me pruebe todas estas cosas que él expuso en un periódico. Porque lo único que nosotros queríamos era tener los mismos derechos que han tenido los demás cubanos de salir a los pisos. Les pido que le den una solución a este problema porque Carlos Martín Gómez es un preso que en estos momentos está enfermo aquí y no está tomando sus medicamentos de la tuberculosis. Y aquí bien sabe que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa donde él está aquí en el hostal Pensión Terminal, conjunto con su familia y con otras personas que pudieran mañana, Carlos, tener una recaída debido a su enfermedad que no se está alimentando. Es por eso que yo quiero poner esta cosa. Sabina, perdona. Sabina, quisiera hacerte una pregunta. A ver, usted conoce a la María Bejumeda, ¿no? Sí, yo conozco a... no la conozco personalmente. He tenido conversación con ella vía telefónica. Bueno, la declaración es que la señora María Bejumeda... déjame explicar quién es María Bejumeda. María Bejumeda es una señora que vive en Sevilla, que ha apadrinado a Alfredo Felipe desde que está en las cárceles cubanas. ¿Me entiendes? Desde que está en las cárceles cubanas. Esa señora ha ayudado a muchos presos políticos. Uno de ellos ha ayudado al señor Pernet. Por esa señora le manda un correo a un amigo mío donde le dicen que el señor Francisco Bacallado fue el que formó todo este problema en la calle Ollería, en el centro de la acogida por los presos políticos. Yo quiero que usted, con la sensibilidad, con la verdad, con lo que hiciera que a usted le explique al mundo completo qué ha hecho Francisco Bacallado y cómo Francisco Bacallado ha evitado todos estos problemas. Bueno, quiero decirle que Francisco Bacallado ha sido la única persona que se ha acercado a nosotros en un modo de ayudarnos y de ver en las condiciones en que nosotros estábamos viviendo. Porque Francisco Bacallado lo mandé a buscar yo por una carta a Madrid. Lo mandé a buscar yo porque nosotros anteriormente habíamos querido iniciar una huelga de hambre y Francisco Bacallado ha sido quien ha interrumpido esta huelga de hambre. No ha querido que nosotros comencemos esta huelga de hambre y entonces es por eso que aquel día cuando vino aquí a Málaga yo le dije que trajera la cámara para que nos tomara video a nosotros y viera en las condiciones realmente en las que se estaba viviendo allí en el CEA. Porque el director del CEA no dejaba que ninguna otra persona entrara allí con cámara ni de aquí de España a tomarnos video en las condiciones que nosotros estábamos viviendo. Cuando Francisco ha sacado ese video al mundo, Francisco el director del CEA lo ha echado a la policía para que baje los vidrios, eso que él había tomado allí. Estos vidrios los puede ver el mundo entero y puede ver en las condiciones que realmente estábamos viviendo los cubanos allí dentro del CEA. ¿Qué es lo que yo le puedo decir al mundo entero? ¿Quién ha sido Francisco Bagallado? Para nosotros los cubanos, que ha sido la única organización que se ha acercado a nosotros porque de aquí, del gobierno de Málaga, no ha habido nadie que se haya acercado. Aquí, como ya les había dicho anteriormente, iniciamos esa huelga de hambre y que nunca hubo ninguna persona del gobierno que se acercara a nosotros para oír por qué nosotros, para preguntarnos por qué habíamos tomado esa decisión de entrar en una huelga de hambre. Yo tengo aquí un papel de un niño que salió de Cuba, que es cubano, que estaba con nosotros allí en el Ostar, un niño que salió con una alergia, que no podía vivir en esas condiciones allí, un niño que cayó en condiciones allí alérgicas, que hubo que cambiarlo de cuarto y toda esa serie de cosas. Y era por eso, por la lucha nosotros que teníamos ahí. Quería decir que nosotros tenemos una abogada, María Inmaculada, que en ningún momento esa abogada se acercó a la familia de nosotros a preguntarnos por qué nosotros habíamos tomado esa decisión de plantarnos en una huelga de hambre. Cuando esa señora no vino donde estábamos nosotros a saber nada, nada. Ella siempre estuvo en complicidad con el director del CEA. Es lo que yo le puedo decir a usted. Aquí, ahora, en estos momentos, yo le voy a pasar a Carlos Martín Gómez para que él pueda seguir alegando lo que a él le ha sucedido y su experiencia también aquí en el tiempo que hemos estado en el CEA. Muy buenas tardes. Vengan todos en el lugar que vean este lugar. Si es de día, bueno, de día. Si es de noche, de noche. Vengan muy buenos. La sencilla razón por la cual nos hemos reunido aquí delante de la prensa hoy es para darle a conocer al mundo la verdadera realidad de lo que estamos enfrentando aquí los procesos políticos cubanos. En este caso, mi familia. La familia de Carlos Martín Gómez. Es prisionero político afiliado a la Fundación Sahara. Desde que nosotros llegamos de Cuba, que salimos de Cuba, nosotros nos hicieron muchas promesas. Nos hicieron incluso que nosotros veníamos para un apartamento, para un hotel, mi familia. Mi familia venía para un hotel que en este caso yo vendría para un apartamento, pero que como quisiera. Yo quizás era posible que quisiera estar junto a mi familia por un tiempo, ¿no? Que estuviera al lado de ellos, que después ellos me trasladarían a mí hacia un apartamento. O sea, lo que se conoce aquí como piso. Nos llevaron para el hotel Gómez de Madrid. Tuvimos una entrevista en la Cancillería de Minrey. Y entonces allí hablaron conmigo los funcionarios de Minrey y me dijeron estas palabras que yo les acabo de decir a ustedes. La casa y todas las promesas estas que nos vienen haciendo a nosotros desde Cuba. De Madrid nos trasladaron hacia aquí, hacia Málaga, donde nosotros estamos viviendo, estábamos viviendo en malas condiciones, infrahumanas, totalmente críticas, dentro del polvo, el cemento, las cucarachas, los palomas que contaminan el lugar, que incluso estaban en enferma, que allí se puede ir y se puede ver aquello. Y la sencilla razón por la que nosotros hemos decidido hacer la huelga de hambre es la siguiente. Nosotros estamos reclamando que a nosotros se nos dé las viviendas o los pisos que se nos cometieron a nosotros. Es para nosotros independizarnos del gobierno o de la institución que nos esté apoyando. Nosotros queremos echar para adelante esto, queremos trabajar, no queremos manchar la imagen del gobierno de España. En realidad, bueno, nosotros, ¿qué pudiéramos decir en contra del gobierno de España? Le estamos muy agradecidos. Yo en mi caso, en tres con tres años a la prisión, y René Montedeo Camartija, y muchos hermanos más como Rafael González Ruiz, Miguel López Santos, Emilio Leyva Pérez, que se encuentran hoy en los Estados Unidos, Blasar López, Adolso Román, y muchos, muchos, muchos hermanos. Leonardo Grosón Ávila, muchos hermanos me conocieron a mí en la prisión. Yo entré por tres años y me monté en cuarenta y pico de años en la prisión, defendiendo los derechos de todos los presos, las humillaciones, las reacciones, los maltratos y todas las cosas que hoy se conocen que existen en Cuba porque muchos hermanos la han denunciado a través de estos medios para que el mundo entero conozca la sinvergüenza que tiene el gobierno cubano. Allí fui apaleado, fui contaminado con la tuberculosis, se me inyectó en el régimen especial cuarenta y siete del combinado eléctrico donde fui con el Triángulo de la Muerte, donde estuve seis meses en cuero la pelota, durmiendo dentro de una celda sin luz, sin agua y sin baño. Gracias. Gracias.